Dando cumplimiento estricto a disposiciones nacionales en el segundo día de cuarentena total en el país para evitar la propagación del coronavirus, en el alto durante la tarde de este lunes nuevamente fueron desplegados efectivos militares y de la policía a sectores como Río Seco y Sencata principalmente, donde en los últimos días se registraron incidentes de algún tipo de resistencia de algunas personas para acatar las determinaciones del gobierno. Las autoridades aseguraron que existirá mano dura contra quienes intenten impedir el trabajo preventivo de las autoridades.